Sí, te vemos, te escuchamos. Buenas, buenas chicos. Acá seguimos, seguimos bajo la sombra de los árboles y nos encontramos con la mismísima Ainela de Fuego Sagrado, ya la conocen bien. Bienvenida, Ainela. Bienvenido, muchas gracias. Saludos a todos, al piso también. Y bueno, acá estamos, bajo la sombra de los árboles, por suerte. Bueno, Ainela, queremos saber un poco de lo que fue tu experiencia en Fuego Sagrado y qué fue lo que te incentivó a inscribirte en esta competencia. Bueno, mi experiencia, lo que puedo decir, es que fue fabuloso. La única, la mejor. Y bueno, mi inspiración fue, me encanta la cocina, me gusta mucho la cocina. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué mirarlo desde el otro lado de la tele? ¿Por qué no ir, participar? Y dije, bueno, este es mi año, me anoto y que sea lo que sea. Y bueno, quedé seleccionada y feliz. ¿Y qué fue lo que te llevaste, bueno, ahora una vez, que mañana ya tenemos la final, la gran final, ¿qué fue lo que te llevaste una vez que, bueno, viviste toda la competencia y desgraciadamente, bueno, se tuvo que dejar el cuchillo? Yo lo que me llevo es todo lo lindo. Todo, todo. Primero, bueno, los compañeros, las relaciones que hice con todos, porque tengo que hablar también de la parte de producción, que tenés ese trato hermoso. Entonces, la parte humana que me llevo es muy, muy linda. Y la experiencia, no tengo nada que decir, lo disfruté mucho, 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 mucho. Y hasta el día que me voy, igual me voy emocionada de haber disfrutado tanto. Es única. Yo lo que siempre le digo, hoy por hoy a la gente, es que háganlo, anótense, ¿verdad? Porque es un sueño, que si tienen un sueño, que si quieren, les gusta cocinar, vayan a un programa así, que, nada, no hay desperdicio. Y en la paella, fue en la paella hace un par de programas que fue que nos despedimos de ti. ¿Volviste a cocinar una paella? Decime que sí. No, te digo que no. No volví a cocinar paella, pero bueno, es algo, un pendiente. Pero no, no volví. Desde que me fui hasta ahora, igual hace poquito, pero no, no volví a cocinar paella. Y tu experiencia ahora en la cocina, como me comentabas, estás también trabajando, empezando a sumergirte más en este mundo. ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, después del fuego, después de... Empezaron a salir eventos. Y bueno, yo lo estoy viviendo, sigo viviendo un sueño. Disculpen que diga siempre la misma palabra, pero sigo viviendo un sueño. Porque siempre dije, quiero hacer algo con la cocina, es lo que vamos a hacer. Y gracias a Fuego Sagrado, sigo, estoy haciendo eventos, estoy cocinando para gente, que no son mis amigos y mi familia. Entonces, nada, yo sigo viviendo una experiencia única. Listo. Bueno, y Ainela, hablando de mañana, que se viene la gran final, ¿tenés alguna persona que quieras que gane? Contanos un poco de eso, ¿cómo la ves para mañana? Bueno, para mañana, primero se está viviendo con mucha alegría, todos creo que la estamos viviendo con mucha alegría, cuando nos comunicamos, y mañana, y cuando, a qué hora vamos, y todo. Y bueno, sí, en realidad, yo siempre dije, y tengo mi favorita, los, aprecio pilo a los dos, ¿tá? Tanto cualquiera, los tres, pero bueno, nada, mi favorita es Melina, desde el día uno, ¿tá? Era mi competidora, y yo igual veía que cocina muy bien, cocina muy bien, está muy despegada. Además, era de tu equipo, ¿vale aclarar? Bueno, ¿vale aclarar? Claro, por eso la conozco desde el día uno, en cocinar. Lleva los otros dos finalistas, me junto con ellos en una parte de la competencia. Entonces, yo sabía, ya que Melina era muy competitiva cocinando, porque la tenía en la competencia conmigo, ¿sabá? Todo el tiempo. Bueno, así que mañana, a las 21.15, la gran final acá en Tele 12. Bueno, vos, obviamente, venís a verla en vivo. Sí, sí, por supuesto. Siempre alentando a los compañeros, siempre. Así que se enciende el fuego sagrado mañana nuevamente. Va a estar intenso, así que nadie se lo puede perder. Estamos todos como muy atentos a qué va a suceder. Por favor, mírenlo, porque va a estar muy bueno, ¿tá? Y las emociones de nosotros, las emociones de los competidores, nada, nosotros seguimos, los que nos fuimos, seguimos viviendo la experiencia y con los compañeros los apoyamos como si nosotros estuviéramos cocinando. Así que no se lo pierdan mañana. Bueno, así que volvemos a repetir. Mañana 21.15, los esperamos a todos en la gran final de Fuego Sagrado. Chicos, volvemos a piso. Muchas gracias, Melina. Gracias a todos, gracias a los que están en piso. Muchas gracias.